Tengo fuego, tú me quieras, fuego, te doy fuego Tengo fuego, tú me quieras, fuego, te doy fuego Tengo fuego, tú me quieras, fuego, te doy fuego Tengo fuego, tú me quieras, fuego, te doy fuego Tengo fuego, tú me quieras, fuego, te doy fuego Fuego, tengo fuego, me quieres fuego, te doy fuego, tengo fuego, me quieres fuego, te doy fuego, tengo fuego. Fuego, tengo fuego, me quieres fuego, te doy fuego, tengo fuego, te doy fuego, te doy fuego, te doy fuego. Tengo fuego, me quieres fuego, te doy fuego, me quieres fuego, te doy fuego. Te doy, te doy, te doy, te doy.